Música En nuestros cursos rápidos de maquillaje tendrás 4 horas de teoría. Bienvenidos a teoría del curso de maquillaje. Al final de esta sesión podrás reconocer algunos músculos y huesos de la cara, localizar algunas venas y arterias y describir la función de la piel. También nombrarás algunas contraindicaciones, contraacciones y la importancia de la consulta en maquillaje. Vas a identificar los métodos de higiene. Vas a reconocer las leyes del Reino Unido a seguir cuando haces un maquillaje. Y finalmente vas a describir cómo harás tu portafolio o tarea. Posteriormente harás un pequeño examen en español demostrando que has entendido la teoría. Y con las herramientas o tu kit de trabajo, que son todos los productos que necesitarás, harás tus tareas. Esto es lo que se llama el portafolio de evidencia. Luego, reclamaremos tu certificado y podrás tener tu seguro contra accidentes. Úndete a la familia feliz. Trabaja legalmente en el Reino Unido con lo que más te gusta. Llámanos. Estamos en Elephant and Castle. Llámanos. 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 Llámanos.